Un, dos, tres, y... Dicen que nada es eterno Pero yo espero algo más Yo sé que estalla en el cielo Y que pronto volverá Yo quiero verte, oh Dios Es mi anhelo, Señor Tú eres mi paz Tú eres quien me guía al caminar Yo quiero adorarte Yo quiero amarte Tú eres mi paz Tú eres quien me guía al caminar Yo quiero adorarte Yo quiero amarte Mucho tiempo estuve lejos Sin un rumbo y sin hogar Pero ahora que te tengo Todo vuelve a brillar Todo vuelve a brillar Yo quiero verte, oh Dios Dios es mi anhelo, Señor Tú eres mi amor Tú eres quien me guía al caminar Yo quiero adorarte Yo quiero amarte Tú eres mi paz Tú eres quien me guía al caminar Tú eres quien me guía al caminar Yo quiero adorarte Yo quiero amarte A tu lado no existe el dolor Ni la angustia ni el temor Tú eres mi salvador Yo quiero amarte Adorarte Tú eres mi paz Tú eres quien me guía al caminar Yo quiero adorarte Yo quiero amarte Tú eres mi paz Tú eres quien me guía al caminar Yo quiero adorarte Yo quiero amarte Yo quiero verte, oh Dios Es mi anhelo, Señor